En el último fenómeno El Niño, se registraron diversos daños y pérdidas, entre ellos 169 fallecidos y 19 personas desaparecidas. No dejemos que esta historia se repita. Por eso, participa este miércoles 27 de septiembre a las 10 de la mañana del Simulacro Nacional Ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.